Leyenda, la leyenda, la leyenda, la leyenda del culturismo. Entonces, bueno, vamos a presentar a una gran leyenda del culturismo argentino quien fue, o sea, que ganó su primer campeonato de campeones justamente en Argentina en el 2006 y hoy es dueño del gimnasio constructivista donde entrena, digamos, a competidores actualmente que queda en Ciudad Esperanza Santa Fe. Le damos la bienvenida a Alberto Calabrese. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Alberto, aplauso, medalla y bello para usted. Alberto, ¿lo conoce a Peralta usted? No, no. Sí, 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 lo conozco a la distancia por ver los programas tuyos, mi querido Diego y también lo están haciendo haciendo a Peralta Ramos desde las sombras. Muy bien, preparé para las preguntas que va a hacer este, que es medio desubicadas. Tengo algunas debilidades de viejo, saconeador, bilonguero y porteño a Peralta. Muy bien, muy bien. ¿A usted le gusta el tango, Alberto? Me encanta, sí. El tango canción, la poesía que se veía del tango. Muy bueno. Tiene mucha cosa en común acá con el Calabrese. Sobre todo que somos los de madera con temas técnicos. Sí, sí, lo vamos a ver. Alberto. Si nos llegasen a permitir por ahí alguna sugerencia para alguna partecita del fondo musical del programa, podríamos llegar a hacer un buen par de tangos. Bueno, tenemos el tango de Pugliese al final. Tendría que aprender a bailarlo, no es tan difícil, ¿eh? Digo. Un competidor suyo que usted le ganó, también peso pesado, aprendía muy rápido a bailar tango. Señor Ferrari, no sé si se acuerda. El señor Superboy. Superboy que usted le ganó. Aprendió a bailar tango bastante rápido. Es una danza que por ahí nos... De las otras cosas buenas que hemos sabido hacer y exportar hábilmente. Claro, tal cual. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. No, 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 yo estoy acá... ¿Todo bien, señorita? Sí, perfecto, perfecto. No, yo estoy acá escuchando... No, ningún problema. No, ningún problema. Solamente estoy escuchando acá lo que están hablando con el señor Alberto Calabrese. Pero, Alberto, te hago una consulta, o sea... No pregunte pavada de minita. Ah, bueno... ¿Qué va a preguntar, eh? No, no, yo a mí lo que me gustaría, como para empezar la entrevista, me gustaría saber cuántos años llevan el deporte. Sí. ¿Perdón? ¿Que cuántos años llevan el deporte? Sí. Tengo cuántos, me decía la cara. Es, digamos, casi dos terces o más de mi vida. Desde que tengo 15 años, ingresé por primera vez al gimnasio. Vamos a visitar una tablera que estábamos presentando hace rato, siendo un burrete. 15 años, adolescente, estudiante de la escuela secundaria, de la escuela industrial, con toda la timidez y la personalidad introvertida que nos caracterizaban a aquel entero. Sí, si bien, buen día, empezar el día. Estamos hablando del año 85. El día 7 de abril de 85, a las 20 de abril. Alberto, ¿cómo era físicamente a los 15 años? Como bien diría usted, mi querido... ¿Cómo? Como bien diría usted, mi querido... Sabilla, una larva, usando un término maricronto. ¿Qué tan larva? Porque nos gustan los datos antropométricos. El típico adolescente de aquel entonces, de ganado, sin ningún tipo de dedicación al deporte, que vivía el día a día, un estudiante de la secundaria promedio, que no manifestaba ninguna vocación deportiva, era más bien tipo... Ectomórfico, casi. Pero vos, me parece que vos ectomórfico no darías. Vos, por lo menos, serías mediano. Por eso, te entiendo, dice que siempre, cuando hablamos de características antropométricas, nunca hay ectomérfico o endomórfico puro, siempre vamos a encontrar combinaciones. Sí, más de 80. Vos, por ejemplo... Una persona, era un adolescente, digamos, de una secundaria celética mediana, chica, con un porcentaje grasa mediano, una masa muscular cargada de sacada, porque no percibía ninguna práctica de percibía. A ver, altura y peso corporal. Lo que pasa es que no tengo registro, por ahí, del peso corporal de esta época. No te acordás. Entonces, podría decir que se aproximaba a metros 77, 78, en esa época, que comía, hasta aquí la final fue un metro 78, y pesaba aproximadamente 70 kilos. 70 kilos. Exacto. ¿Cuánto mide? No, porque la vez pasada hablé de él y había dicho que tenía 30 kilos arriba de la talla en competición, uno de los pocos, y yo había calculado más o menos, pero le pregunté a Simón, 1,77 de altura y 107 kilos de peso en competición. ¿Estoy en lo correcto? Mi estatura final fue un metro 78, y digamos que los torneos más importantes en los que ¿Qué piensas que estoy loco por hablar de estas cosas? No, para nada Paddy, no, 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 lo estoy escuchando muy atentamente. Acá somos obsesivos de toda la forma y proporciones. Está muy bien, si yo no estoy diciendo nada malo. No, no, está muy bien, está muy bien. 30 kilos arriba de la talla en competición. Acá, Alberto, hay una gran controversia, vos viste cómo es el chamuyo hoy en día de los entrenamientos, los gurús de los entrenamientos, todos los chamuyos enormes que hay. Vos sos de mi época, yo soy un poquito más viejo que vos. Un poquito nomás. Un poquito, bueno, pero después de los 50 cada año es jodido, hay que dar gracias a Dios de que no entrenas, viste. Sí, y otra cosa. Yo te quería preguntar, a modo de estadística, cómo eran tus entrenamientos, fuera de temporada, qué tipo de rutinas adherirías vos, si te pusieron a 45 en la cabeza y te dicen voy a entrenar de esta manera, si es que hay alguna, cómo entrenabas vos, distribución de los días, cantidad de series, repeticiones al fallo, pesado, básico, contanos un poco tu entrenamiento. Muy bien, me estás refiriendo a lo que hacía yo en aquel entero, lo que vos recomendaría al día de hoy a alguien que recién empiece. No, vamos a ir por partes, vos como atleta top, qué hacías vos como atleta top y después vamos a hablar de sobre una relación costo-beneficio para gente, digamos, promedio. Mirá, yo apliqué varios sistemas de entrenamiento. Voy a hablar de mi preferido, que se considera el método más científico, que yo califico en los seminarios o en las clases que doy como el método supremo de entrenamiento para culturistas, que es enormemente la diversidad, como vos varias veces has hablado en tu programa de notas de distribución. Para mí ese es el método ideal, el mejor. O sea, hubo un problema acá, un problema... Tiene un basamento lógico sobre cuáles sean las cosas. O sea... Eso no quiere decir que siempre he sentado de esta manera. Pero digamos que vos podrías adherir a los sistemas de los menceres de antes de Artur John. Entrenamientos muy intensos, pesados y breves. ¿Adherirías a ese tipo de entrenamiento? Absolutamente, pero con algunas salvedades. Claro. Se dice que por ahí los sistemas, cuando tienden a instalarse como dogmas, a veces no admiten la discusión interna, no admiten las críticas. Bueno, en mi caso tengo la obligación de ser escéptico siempre, de poner en duda todo, hasta inclusive aquello que se considera dogma. Hacés muy bien, yo pienso igual. Todos los sistemas que fueron desarrollados dentro de la alta intensidad a partir de Artur John, vos viste que ha ido habiendo algunas adaptaciones, derivaciones, algunas que tienen que ver con la realidad de la aplicación del sistema para algunas personas. Después también tiene que ver con lo mercantilista, porque inclusive lo que fue el sistema Civil Duty, que se presentó, como te decía, como un dogma, como algo puro, como algo intocable. Hemos visto eso y también como se manipuló hacia lo comercial en la vivienda. Entonces hay que siempre aprender a separar la caja del trigo. Y de ese dogma inicial, uno tiene que ir rescatando lo que sirve y pasando al segundo plano o descartando lo que no sirve. Por ejemplo, nadie va a pagar la pandilla de la brillanteza intelectual de Mike Menser, que sería realmente un insulto. Pero acá hay un genial, como Mike Menser, no en todo se ayuda haciendo la razón. Y sobre todo, vos sospechoso de esto, le vamos a ver más que nada la parte nutricional, que es recomendada, que para mí no se ajustaba a lo que son los verdaderos requerimientos de la plena de alta alternancia de entrenamiento de nutricionista. Entonces uno tiene que ir buscando otras fuentes de información e ir aplicando la prueba y el error e ir adaptando sistemas, sin pensar en revista en el lineamiento primario. Perfecto, yo adhiero bastante a eso, porque viste que también están de moda esos sistemas de multifibras de 60 series por músculo que yo no adhiero para nada, viste, porque me parece excesivo, y no conozco a nadie que se ha entrenado así nunca. No sé si vos conocés a alguien. Sí, conozco, conozco. Es un tema de unidad, de estudio, típico de los seminarios o las clases de trade-off, donde muestro que básicamente hay dos grandes escuelas a la hora de rendir dentro del gimnasio. La escuela de la alto volumen y la escuela de la alta intensidad. Sí. Sí, ahora, la escuela de la alta intensidad. La escuela de la alta intensidad, cuando arrancó, se empezó a tener también la escuela de la alta intensidad, cuando Arthur Young y Mike Manson vieron las falencias de la vieja escuela aquella del alto volumen. Ahora, pasó que podemos ser hermáticos con el alto volumen. Yo he conocido atleta que, si vos me decís, alguien puede discutir a ese atleta o lo que le veo, jamás. Se van a tener atletas destacadísimos a nivel mundial dentro del amateurismo y del profesionalismo. Se van a tener gente que hace 40, 60 series por músculo. Lo que es una aberración para mí. Ahora, lo dice el atleta y su nivel no te permite hacer una crítica objetiva. Porque ahora le sirvió. No sé cómo un cuerpo humano o una mente humana puede soportarse las altas cantidades de verdad. Pero también, si llegamos al otro extremo, la escuela de la alta intensidad, como contrapuesta a la grande volumen, no es una escuela para tranquilidad, no es de fácil aplicación. Porque quien pretenda aplicarla, deberá entender conceptualmente, primero, muchas cosas que tienen que ver con la biometránica, con la física, con la técnica avanzada de entrenamiento, que si no se adentra primero en el conocimiento de lo teórico, no va a poder aplicarlo nunca en el gimnasio. Entonces, algunos tíos tienen que hacer heavy duty porque la máquina que hace en el final le lleva 20 minutos. Y si le preguntan, ¿por qué motivo haces heavy duty, entre comillas, heavy duty? Es porque le ahorra tiempo. Bueno, obviamente, esta persona no ha entendido nada. Claro. Alberto, ¿me escuchás? Sí, sí. Porque, mira, nos está pasando lo siguiente. Y justamente un oyente nos está pidiendo, por favor, y a nosotros también nos pasa, si le podés pedir a la gente del gimnasio, digamos, a los chicos que están entrenando, que no tiren las pesas y los discos porque no se escucha, lamentablemente, o sea, interfiere en la nota y no se escucha nada. Sí, vamos a pedirle... O si tenés otro lugar, este... Amablemente... Sí, sí, sí. O si tenés... Por favor, el ruido del gimnasio, chicos, se los tiro incarecidamente. Ahí está. Más que nada, no, que no tiren las, digamos, las pesas y los discos. Ese ruido nos mata. Sí, sí. Este... O sea... Estamos grabando un programa y... Claro. Y si... El sonido al hierro. El sonido al hierro, exactamente. Alberto, si no, si tenés algún otro lugar como para que te quedes, este... Que puedas estar más tranquilo. Ahora están todos haciendo ruido de golpe. Pediste silencio y están todos haciendo cada vez más ruido con las pesas. Se enloquecieron. Pero... Es toda la superficie del gimnasio la misma, así que... Ah, ok. Y afuera tampoco... Si me desplazo, va a ser el mismo ruido. Ah, bien. Y en la calle no te queda cómodo, ¿no? No. 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 Bueno, listo. Bueno, tú... Va a ser un inconveniente. Bueno, está bien. No hay problema. Bueno, tratemos entonces de pedirle... Sí, acerco un poco más el micrófono. Ahí está, por favor. A mi boca. Sí, sí. A ver. Ah, bueno, ahí puede ser. Bueno, gracias, Alberto. O sea, ahí estamos escuchando. Sí, lo que sí, pidamos a los chicos que no hagan tanto ruido con las pesas, nada más. Hay dificultades técnicas. No, es que el tema no es técnico. El tema es del gimnasio ruido con las pesas, claro. Y acá no se puede hacer mucho. Lo que pasa es que el cliente siempre tiene la razón. Sí, sí, bueno, obviamente. Es el que paga la cuota. No, sí, tal cual. Bueno, sigamos, sigamos, perdón. Los gimnasios no tienen clientes. ¿Qué tienen? Los kioscos tienen clientes. Muy bien. Los gimnasios tienen alumnos. Ah, pero eso sí le gustó. Muy buena. Lo único comparable con un gimnasio en serio, un gimnasio que pretende ejercer docencia de la disciplina, es el ámbito escolar y el ámbito de la consulta médica. Donde ahí no hay clientes. Hay pacientes y hay alumnos. Y el que usted me llamaría clientes, no lo es. Es alguien que está en completa inferioridad de condiciones con quien pretende enseñarle algo. A quien estoy pagando. Pero eso es el caso tuyo, que yo dije escuela. Cuando pensé también yo, el tipo, el dueño del gimnasio intensidad, le mandaba un saludo a Añezal Bucci, el tipo venía y te enseñaba todo por esa cuotita realmente, pero ahora viste como es la mano, ahora cambió, ahora son cadenas. O sea, son alumnos en gimnasio como el tuyo, digamos. Dejame preguntarle algo. No te voy a poner en duda ahora lo que es la explosión comercial de los gimnasios. Alberto. Lo que sí es que nadie venga a explicarme lo que es, para mí, mi concepto de gimnasio que se equipara con una escuela, y no con un club social o deportivo. Y eso sería lo ideal, que era lo que era antes. Te hago una pregunta, Alberto, ¿qué tal? Mirá, quería saber para vos a qué se debe algunos físico-culturistas de competición que tienen, a pesar de los abdominales, panza, bastante panza. Una pregunta. Una pregunta, ¿eh, Peralta? Sí, en Peralta. ¿La actualidad? Sí. La pregunta refería a los abdominales, pero no entendí el concepto. ¿Y qué tienen panza? El abrumen hinchado. Ah, ahora entiendo, sigue. Bueno, yo creo que Arnold una vez se enojó con ese tema, ¿no? Este, creo que... Digo que había que penalizar eso. Que había que penalizar eso, ¿no? Hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que normalmente ese tipo de atletas son penalizados, por lo general. Salvo excepciones donde el total del aporte del atleta en el escenario es tan impactante que por ahí el jurado lo prefiero obviar. Pero normalmente les quita puntos. ¿Y a qué se debe ese fenómeno? Ese fenómeno de circense, porque para mí le quita mérito a la treta y está muy bien que se los penalice o se les quite puntos. Es debido, ya sabemos, por ahí a la manipulación de algunas sustancias químicas, porque imbéciles, idiotas y garantes hubo siempre. Los hubo antes y los hay ahora. Lo que pasa es que un imbécil de hace un milenio usaba mal un arma y se cortaba un pie. Un imbécil actual aprieta mal un botón y explota la bomba atómica. Esa es la única diferencia. Pero lamentablemente es un fenómeno de muy difícil de erradicación diciendo las penalizaciones ante las cuales las federaciones están a los atletas. Ojalá desaparezca. Ajá. Es bueno eso. Contanos un poco... No confundir el fenómeno ese del abdomen dilatado con lo que son algunos atletas que tienen ciertas estructuras antropométricas que no es, digamos, la ideal de cinturas finas, la víctima santa, ese es otro tema. Claro. Contanos un poco el tema de la nutrición que llevás vos. El otro día estuve viendo la dieta de Paco Bautista. Y el tipo decía que en volumen comía un kilo de carne diario, un kilo de pollo, 40 claras de huevo, 24 yogures, un kilo de pan, un kilo de arroz. Me pareció una monstruosidad. Los gallegos son de hacer ese tipo de cosas. Yo te pregunto a vos, que vos tenías un gran volumen, qué comías, cantidades, en cuántas comidas diarias, las calorías, si te acordás, la cantidad de proteína, tu dieta de volumen, en tu máximo momento. Mira, Diego, tocando el caso puntual de Paco Bautista, claro que lo que él dice es absolutamente cierto, porque también podemos caer en la duda, en creer si el tipo se está jactando de algo que no hizo, viste que chambulleros y vendedores de espejitos de colores ahí por todos lados. Pero en el caso de Paco Bautista, su dieta era esa, la que le armaba su entrenador, Juan Marco. Sí. Yo eso lo hablé, mira, en el año 99, en el campeonato mundial de Jatislava, tuve la enorme suerte y honor de poder hablar, expresamente con Paco y con Juan Marco Herrero. Y era así, tal cual. Lo mismo que Paco narra hoy sobre lo que hizo en su carrera deportiva, era lo mismo que hablaba hace más de 20 años. Eran dietas megacalóricas. Bueno, él es uno de los abonados a lo que hablábamos hace un rato, Diego, que son los entrenamientos de la escuela del alto volumen. Bueno, yo lo escuché en boca de ellos decir que hacían entrenamientos de hasta 60 series. Sí. Bueno, en algún lado tienen que ir a pagar todas esas mínimo 8.000 a 10.000 calorías y quizás sean más que ingeriría Paco. Pero no es una típica escuela española. Son casos excepcionales. Quien propuso, no sé si te acordás, Diego, en la década de los 90, un entrenador que fue a tener su momento de auge, más que nada estaba impulsado de la muscle mass internacional, ¿te acordás? Las compraba yo. Bueno, el entrenador era John Parrillo, ¿te acordás? Sí. Bueno, él abogaba por las dietas altas en calorías y él hablaba de hacer dietas de 8.000 a 10.000 calorías para el caso de los garones y 6.000 calorías para el caso de atletas mujeres. Es una monstruosidad. Mucho. Sí, pero el tema es que hay que entenderlo desde todo el combo, incluye el entrenamiento, tanto la parte del trabajo de fuerza como el trabajo cardiovascular. ¿Y vos cuántas comías en el caso? Nunca hice un esquema nutricional como ese. Lo más que decidí a tomar fueron 6.500 calorías y realmente la experiencia no me sirvió porque aumenté una gran cantidad de peso en la adiposidad y después me di cuenta de todo el trabajo que tuve que hacer a la inversa para quitarme de encima semestante cantidad de grasa. Encontré, creo, el andarivel justo por el cual llevar la cosa siendo más conservador, siendo más minucioso. ¿Y a qué me refiero? No hacía falta comer 8.000 calorías para ponerse enormes, ni hacía falta tener comiendo los tres meses prior al torneo 80 gramos de carbohidratos. ¿Algo intermedio? En mi caso yo encontré, por ejemplo, que podía tener un off-season perfecto donde nunca perdía definitivamente la forma, una forma aceptable como quien diría, para ponerlo en términos que se entiende fácilmente por el público futurista, como para decir, 6 meses de dieta y tranquilamente por una exhibición. ¿Me entiendes? Bien. Era una dieta en la cual ingería 4.500 o 4.600 calorías en la parte de oxígeno y comenzaba la fase de protorneo 5 o 6 meses antes, pero con oscilaciones o con bajadas calóricas poco perceptibles. Por ejemplo, nunca bajar más allá de las 3.600 calorías. Perfecto. Más o menos 4.500... Hay una diferencia de 500 calorías entre la ingesta total calórica del off-season con la de la semana previa al torneo. Incluso la mejor de las preparaciones era la que, cuando se veía todo redondito, era aquella que me permitía llegar a la fase final cercana al torneo comiendo lo mismo o más que en el off-season, con un porcentaje de grasa mucho más bajo, debido a la aceleración metabólica que me producían todos esos 5 o 6 meses de dieta pre-torneo, doble entrenamiento de fuerzas en el gimnasio por día, entrenamiento de la división, más 2 o 3 turnos de cardio. Unas 4.500 calorías y después bajabas un poquito para los torneos y a veces ni eso. O sea, para un tipo de 110 kilos es una dieta bastante lógica, digamos. El piso calórico nunca descendió en esa etapa, porque era la etapa más coherente, la más lógica, la más sabia, y puedo usar el término de mi carrera competitiva. Entonces, nunca pasaba un techo de 4.600, nunca bajaba de un piso de 3.600. Perfecto. Bueno, bastante lógica para tu tamaño. ¿Y se puede contar la suplementación que usabas o no? Esto es personal, ¿eh? Si querés lo decís, si no, no. Ahí también voy a hacer una aclaración que siempre la hago, porque hoy día las modas atropellan todo, la masa atropella todo, la masa no escucha o escucha lo que le conviene. Y ya cuando a mí me usan la palabra suplementación, entiendo directamente la suplementación deportiva, hablando de nutrientes. Los nutrientes que eventualmente pueden ser usados como ayudas ergogénicas. Ahora, normalmente, a día de hoy, la privada tabla de suplementación cuando se refiere estrictamente al uso de fármacos. Fármacos. Y eso no es un suplemento. Eso son ayudas ergogénicas farmacológicas. Es otro campo. Es otro campo. Y ahí yo no voy a andar con ninguna pacatería, ni voy a agregarle a eso un toque de moralina. Y yo creo que cada uno, si es adulto y pensante, puede hacer lo que quiere. Lo que sí estoy en contra de que se hable tan abiertamente, indiscriminadamente de ese tema. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, no podemos obviar un detalle. Es una práctica médica, al fin y al cabo. Claro. Entonces, es un tema controversial. Y el realmente necesita información calificada y ajustada a su caso en especial, deberá, sí o sí, consultar personalmente, individualmente, con un médico especialista en el tema, o un entrenador profesional que se dedique al tema. Porque no nos olvidemos de un detalle para nada menor. Vos sabés que estás hablando conmigo, yo sé que estoy hablando con vos, yo sé que estoy hablando con nuestro amigo Peralta, pero el público que a vos te sigue, más allá de algunos que se han conocido tuyos, el grueso del público es un público absolutamente heterogéneo y anónimo. Entonces, algunos mensajes, yo no sé cómo los puede procesar esa persona que, quién sabe, está haciendo con su vida. Entonces, temas que son controversiales, yo me, soy un poco reticente a tratarlos abiertamente. Está bien. No por negarlo, no por negarlo, sino por una cuestión de cuidado y de respeto por el otro. Está bien, perfecto. Te lo tomamos, está bien. Obviamente, se puede hablar del tema desde un marco general, o sea, a qué me refiero de un marco general, sería como acceder a un libro en un stand de biblioteca que toque ese tema. Pero el asunto es que aquí se ofrece casi abiertamente, en todas las redes, en todos lados, a modo de prestaportés el manual del usuario para ponerse groso. Y los tíos lo compran. Entonces, tíos, lo compran en plata y lo compran en lo conceptual. Hay todo un gran negocio, ¿no?, atrás de todo esto. Claro. Y si es tan fácil ponerse groso en esta tercera, explíquenme dónde están todos esos grosos que yo por la calle no los veo. Como decía Mr. Moto en la revista Atleta. ¿Vos te acuerdas de Mr. Moto, el vasco que buscó en la revista Atleta? O sea, todos usan anabólicos. ¿Por qué solo hay un Arnold, solo hay un Franco? Eran revistas de los 70, ¿no? Y si todos usan esteroides, ¿por qué solo hay un Arnold, o un Franco, no? Claro. Yo siempre digo lo mismo. Larry Scott, Freddy Ortiz tomaban solamente 20, 30 milímetros por día y tenían brazos de 20 pulgadas hace 60 años atrás. Porque una genética superdotada. Es así. Es la genética de todo siempre. Vos, si yo te digo lo que es el marketing ya convertido ahora en garketing. Sí. Porque se convierte en garketing. A día de hoy, honestamente, hay un 90% de chicos y chicas que hacen uso de farmacología deportiva y si lo que dice el prospecto que eso produce o el maquinario público dice que hace eso, ¿por qué no se ven como supuestamente deberían verse si están usando eso? Porque el tema es la genética. Claro, el problema es que estos chicos sobredimensionan el verdadero aporte que puede hacer la farmacología en el rendimiento deportivo. Claro. O sea, que Ben Johnson pueda bajar sus 10 segundos, los 100 metros llanos, a 9.8, 9.7, no es lo mismo acabar con un gordito que se cansa por cruzar una calle caminando y se convierta en Ben Johnson. Claro, es así. Ese tema es la genética siempre, ¿no es cierto? Es el mensaje que debemos de estar en claro. Hoy, el 90% de los usuarios de sustancias farmacológicas lo hace ilútilmente. Y los únicos beneficiarios son los mercachifres que están detrás de ese comercio. El negocio que hay atrás. En los gimnasios, los lomos, no los vemos. No, ellos son adhieros. En los campeones, los campeones, no los vemos. En el mundo, Argentina, no existe. Pero todos en el gimnasio conocen, por el chamulla de vestuario, quién hace quién o quién hace cuál. Pero, ¿y los campeones dónde están? Mirá, yo he escuchado en los vestuarios, pibes con brazos de 36 centímetros, un metro setenta y cinco, poner ese nivel, hablar de dosis de un gramo, gran y medio, como nada. Incluso las chicas están tomando, todavía me enteré, que las chicas hasta la bikini tomaban quinientos, setecientos miligramos por semana. Que es lo que usaban los Menzel y los Casa Aviator para competir en Olympia en el 80. Sí. Es una locura total eso, ¿viste? Es una situación caótica y creo que no tiene retorno. Es más, creo que va rumbo a agravarse. La única opción que tenemos es, otra vez, una de las palabras que utilicé al comenzar. Docencia. Voy a hablar con ustedes, que es, no, no, exacto, la escuela, la docencia. Si el asunto cuál es, una persona que predica sola en el desierto, algo contrapuesto a lo que otros cien le dicen todos los días a esa persona. El pobre pibe confundido y fascinista por naturaleza, el inmediatista, el nihilista típico. ¿A quién va a escuchar? ¿Qué va a hacer? Y va a escuchar a los cien que eran boludeces. ¿Cómo, claro? ¿Cómo va a proceder? Sí, sí. No nos olvidemos que acá la estipidez siempre se va a propagar a una velocidad mucho más alta que la de la razón. Sobre todo en estas épocas. Lo que pasa es que, bueno, viste, los gimnasios, digamos, escuela como los tuyos, ya están en extinción. Ya hoy en día son cadenas, viste, todo es un negocio. Bueno, ahí, permítime con todo respeto, Diego. Sí. No estamos en extinción, estamos en resistencia. En resistencia. Exacto. Como el nacionalismo, ¿no? Una cosa así. No nos estamos extinguiendo. Hemos cavado una trinchera, hemos trazado una raya en la arena y decimos, este es nuestro límite. Pero no estamos en extinción. Bueno, menos mal. Bueno, bien. Tengo la esperanza de que toda esta privada actual, o de toda esta enorme privada actual confundida, algunos pocos espabilen alguna vez y sabiendo qué es lo que dan, no hay que hacer, miren para este lado y digan, che, y si probamos a hacer las cosas, decida alguna vez. ¿Qué es lo que nos habías dicho lo último, Alberto? No, te decía que conservo como esperanza, por ahí, es una parte optimista que puedo llegar a conservar de mi persona, que es que toda esta privada actual, esta masa enorme, confundida, partidaria de la simplificación, ya conoce arte de probar todo lo que no funciona, y a ellos le prometieron que sí funcionaba, pero no funciona, alguno de ellos, los poquitos pensantes y espabilados que pueda llegar a ver, giren su cabecita loca, miren para este lado y digan, che, y si a partir de ahora empezamos a hacer las cosas en serio. Claro. Bueno, ojalá que así pase. Ojalá que así sea, Alberto. Bueno, ese es uno de los motivos que justifican las rayitas, ¿eh, Diego? Sí. El gimnasio atendido por su dueño, cuando yo era chico, el pato te enseñaba, era el dueño del gimnasio y te enseñaba a todo el tipo. Constructivista es un poco eso, ¿no, Alberto? Y te cagaba a pedos, te cagaba a pedos y ya hablabas de esteroides. Mister Moto te aterrajaba del gimnasio. Ah, sí. Eh, te echaba la mierda. Sí, sí, la verdad que estamos viviendo un mundo bastante confuso y el mundillo de los gimnasios, no te olvides que los gimnasios, como ruro comercial, no como escuela de enseñanza de una disciplina deportiva, es una herramienta formidable de venta, de marketing. Sí. Entonces, es muy difícil ir contra ese mega comercio, ese mega mercado. A mí no importan las razones, no importa la ética, ahí. A mí lo que importa es el bil metal. Claro. El mamonismo, el mamonismo que estamos ahí. Exacto. Alberto, entonces tu gimnasio justamente constructivista es un poco eso, ¿no? Es una escuela de enseñanza, ¿cierto? Eh, sí. Bien. Mirá, si tuviese que... ¿Cómo lo podés definir? Eh, si tuviese que explicarte por qué mi gimnasio se llama constructivista, eh, si disponemos de un par de minutos... Sí, por favor. Ahí está. Primero, ya no es gym, es gimnasio. Yo soy de un gimnasio, no de un gym. Bien. Llamar con la diferencia. Ajá. Cada vez que yo paso por el frente de un lugar que dice gym, lo imagino a Cervantes llorando. Tenemos una lengua riquísima. Sí, claro. Para que el dueño de un gimnasio le ponga gym, no. Alberto, ¿cómo se dice? Ahí ya tenés una... ¿Dorian Yates o Dorian Yates? Sí, Dorian Yates. Y acá, esta parte, a nuestro querido Diego, porque vos sos un seguidor de las viejas publicaciones que llegaban al país de Estados Unidos. Sí. Nos olvidemos que culturismo le llamábamos recién ahora, y es más, todavía hay algunos dicen, sí, sí, me llamas de físico, culturismo, palabra que no me está muy bien. Para mí es culturismo. Culturismo. Pero en su momento, mi querido Padilla, que se va a acordar, y mejor que no, el origen de la palabra de Estados Unidos, que era bodybuilding, tenía que ver con la construcción del impuesto. Claro. Y en algún momento, allá por la década del 50, en algunas revistas de origen argentino, no se hablaba ni de culturismo, ni de físico, se hablaba de constructivismo. De constructivismo. Entonces, pretendían traducir literalmente la palabra bodybuilding con visional constructivismo. Entonces, ahí tenés un segundo motivo, pero igual, mi gimnasio, constructivismo. Y además, el tercer motivo, y este es, digamos, quizás es más importante cuando vinculamos al deporte, a la historia deportiva, en el arte. No nos olvidemos que nuestro deporte, en su veta competitiva, es arte puro. La parte deportiva la vemos en el gimnasio. Como decía Martín Caradajean, una mezcla de artista y artista. Exacto. Ahora, acuérdense aquellos que sean estudiosos del arte, sobre todo lo que fue la arquitectura de comienzos del siglo XX, el constructivismo catalán. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, vamos a citar... Ferrero. Un referente importantísimo de esa corriente artística, como fue Gaudí. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejor conformación de la palabra constructivista que unirla, díganme cuenta, esas tres vertientes? Que es un gimnasio, defendemos nuestro idioma, defendemos nuestra diversidad y gracia, y nunca lo desapegamos del arte. Buen concepto ese. La escuela francesa del culturismo. Exacto. Sí, sí. Bueno, por último, Alberto... Peralta está con cara de orto. Alberto, yo le comento algo. Peralta ha entrenado toda su vida. Tenía un físico muy perfecto en estética en su juventud. Lo que hoy podría ser esa categoría... Alberto, ¿cuál es la categoría esta? La de ahora. De cara de culo. No, no, la de los Bermudas, la Bermudas, bueno. Tenía un físico así el tipo. Lo que pasa es que después... Sí, pero... Lo que pasa es que... Largó. Lo llevó por otro camino... La musiquita. La guitarrita. Tantoneo por las milongas de Bordeñas. Milonga, trago, guitarrita y a la mierda. Sí, la mina. Ahora es Varela Barlita, mi querido Diego. Ahora volvió a entrenar. Muy bien. Y mantiene un físico saludable. Porque también el culturismo es eso. No todos pueden ser... No todos pueden tener 21 pulgadas de brazo. Pero todos pueden favorecerse esta actividad, ¿o no? Exacto. Y el culturismo lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Para mí, el más profundo es el que yo no puedo defender. No digo que sea el mejor. Es el que yo humildemente trato de defender. Y tiene que ver, no con la corriente actual, donde el gimnasio en sí está vinculado a las opciones apenas, apenas cosméticas. Claro. Yo no sé siquiera, como fue en los 90, que era estética. Los pibes iban para caer el lomo. Bueno, está bien. Yo no explicaba, al menos, la demanda de ciertos sacrificios o esforces. Te hago una pregunta. Pero tampoco es eso el culturismo. El culturismo es algo que va más allá y no tiene que ver con la cáscara. Claro. Esa que todos venden nosotros. Algo integral. Algo integral. Te hago una pregunta entonces, porque la otra vez pasaste una discusión de un pibe que decía, el culturista es solamente el que es el culturista de competición. Los demás no son culturistas. Yo le digo, pará. Un tipo que tiene, como yo conocía, al señor Julito, que tenía 50 de brazos, 180 kilos en banco, nunca compitió. ¿No es culturista? O sea, ¿qué es para vos un culturista? ¿Es un tipo que solamente compite o es una forma de vida? Ahí está. No, no. La competición es algo opcional. El verdadero competidor del culturista son sus propias limitaciones y su afán de autosuperación. Claro. Es la confrontación consigo mismo. Ese es el culturista, el comparable con el guerrero Zen. Claro. Ahora, quien decida compararse con otros, tiene la chance de hacerlo arriba del escenario, lo cual lo convierte en la nueva categoría o subcategoría que es culturista competitivo. Claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, por último, Alberto... Una compadrada al destino el culturismo. Sabés que te vas a morir, pero vamos a estar bien hasta el final. Y claro que sí. Bueno, Alberto... No, es mucho más que eso el culturismo. Yo lo... Tiene mucho de mística el culturismo y lamentablemente buena parte de la figura actual. E incluso las que nos percibieron a nosotros, no todo el mundo logró entender bien de qué se trataba el culturismo en su faceta más profunda que tiene que ver con lo mental y con lo espiritual. Menzel hablaba de esas cosas. Era el estilo de filosofía. Sí. La relación costo-beneficio. Sí, sí, eso en cuanto a la metodología, después con la cual uno decide hacer las cosas. Ahí aplicamos lo que vos decís, el costo-beneficio. El costo-beneficio. La esencia del culturismo nunca es física. Solamente es una derivación. Lo físico, lo estético, la cáscara, eso no es la esencia. Es verdad, yo adhiero. Lo que pasa es que uno, tengo que admitir que uno siempre, lo había hablado con psicólogos, a mí no me gusta la psicología, pero uno tiene cierto apego a proporciones que no sé por qué. Ya vemos el narcisismo extremo en algunos casos. A mí siempre de chico me sentí muy atraído hacia las proporciones. Uno quería ser como Sansón cuando era pibe. Ah, está perfecto. Pues eso te convierte en un artista. No sé si usted calificaría por esa definición, como viste, en un narcisista. Así nos han catalogado mucho, viste. El narcisista, el narciso era aquel que se veía, se conocía que van a dar algo y se veía hermoso. Me gusta esa... Acá, el culturista, que pretende, como en tu caso, me ayudaste recién, un ideal estético, tiene que pelear por eso. Claro. No se le regala el reflejo del agua. Me gusta esa de artista y no narcisista, porque todas las subidas nos han hecho creer que éramos narcisos. Sí, sí, pero yo creo que mucha gente por ahí llama a los culturistas narcisistas con el afán de ofenderlos gratuitamente. Puede ser. No entienden lo que es esta actividad. Obviamente. Una forma de desprestigiarlo. Usted que es minita, ¿qué opina? Diga la verdad. ¿Sobre qué? El culturismo. A mí me gusta el culturismo. Y yo no compito, pero sí me considero culturista. Y sí, claro, es una forma de vida. Peralta quiere saber si usted tiene novia, Alberto. No me diga. ¿A cuántas le preguntaron a usted lo mismo, don Diego? No, no. ¿Cuántas le preguntaron a usted? No, no, a usted se le ocurrió. Felicitaciones, Alberto. Muy bien ahí. Muy bien. Pregúntale algo, boludo. Pregúntale algo, Alberto. No se me ocurre. Está bien. ¿Qué querés que le pregunte? Pregúntale algo, inquietud. Bueno, Alberto, lo que sí, acá Darío Villegas, que estuvo el fin de semana con nosotros, le mandamos feliz cumple también, dice que le comenta esto. Perdón, hay cocucha. Hay cocucha. Cocucha para acá, para nuestro amigo Padilla. Bueno, Darío Villegas dijo lo siguiente. Dice, espectacular la confirmación consigo mismo el culturista que no compite contra otros. Genio Alberto, así que bueno, nada, tenemos mucha gente que te está saludando desde Rosario, desde Corrientes, así que nada, eso, para que sepas que el público, nada, está muy feliz hoy escuchándote justamente contando todo esto, la convicción que vos tenés sobre el culturismo todo, la verdad que es bellísimo. Gracias, Alberto. Sobre la vida también. También, sobre la vida, sí, sí. Un placer enorme y aparte cumplir con la palabra empeñada con Diego, que me invitó tan amablemente a participar de su nuevo programa. Bueno, cuando estés por Buenos Aires también nos gustaría que estés acá. Es el único culturista de los grosos. Muchas gracias, señor Nico, que trae la cocucha acá. Un fenómeno, acá, un crack, píjate. Genio, Nico. Gracias. O sea, Alberto es uno de los culturistas más grosos del país, y por qué no a nivel mundial, porque 30 kilos de ribates en compisión, es nivel mundial top, que nos sigue. Y comenta y todo eso. Agustín también me ha venido un beso desde Uruguay. Me parece que no nos siguen mucho los fierreros a nosotros. Y el halago, mi querido Diego. ¿Eh? Muchas gracias por el halago. No, y si la verdad, yo hablo técnicamente. Lástima que no tuvimos tiempo si no hacíamos las medidas antropométricas de Alberto Calabrese. Bien de enfermo, ¿viste? Yo una vez le dije a Simón, que tenía una chica que pesaba 29 kilos, y le dije, no puede ser 29 kilos. Y la raza es así, mediré la muñeca. Y va este hijo de puta y va y mide la muñeca a la mina. 11 centímetros, me manda por una cosa de loco. Pero bueno, para otro programa hablamos de antropometría, si querés. Sí, claro. Necesito medidas de hueso, articulaciones. Tenés la mejor altura para el culturismo. Tenés la mejor altura para el culturismo, que es entre unos 75 y unos 78, ¿viste? Esa es la mejor altura. Bueno, coincido con vos en que es la altura ideal para un culturista que sepa llenarse con densidad de calidad. Lo que pasa es que no cualquiera logra llenarse con esa altura. ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe usted? No, porque ya estamos terminando el programa y tengo que ser... ¿Qué querés preguntarle algo? No, tengo que ir cerrando la nota porque ya estamos terminando justamente con el programa. ¿No le quiere preguntar algo? ¿Hay una pregunta de... Alberto, porque yo, esta es una discusión que siempre tengo con Padilla. Él dice que no le gusta entrenar a mujeres. ¿Usted tiene algún problema de entrenar a mujeres, Alberto? ¿Cierto? Bien. ¿Y a distancia entrenar a mujeres? Es peor, ¿eh? Ahí hay un pequeño problema, quizás, que es el tema de lo que hablábamos hoy, del marketing, que tiene que ver con las redes sociales, la discusión, por ahí hay cosas que se hacen en serio sin darlas a conocer tanto. Entonces, el común de la gente no sabe bien exactamente qué es lo que uno hace o después lo sabe. Pero, honestamente, he logrado mejores resultados como entrenador en atletas mujeres que en hombres. Es un ganador de mina. No, no, no. Es un ganador. Escucha, Padilla. Que han tenido muy buenos fútbol. Es un ganador. Su gimnasio, entonces, es mixto. No hay horario para mujeres y para hombres, como antes. Obviamente. Imagínese, mi querido Diego, lo triste que sería que teníamos todos muchachos. Antes era así, ¿eh? Antes era así. Acá, en los gimnasios, ¿no se iba? Lunes, miércoles, viernes para tipos, martes y fieles para mujeres. Bueno, Alberto, consulta. ¿Y hace entrenamientos a distancia para...? ¿O no? ¿O solo se tienen que acercar a su gimnasio, ahí en Ciudad Esperanza, Santa Fe? Ambos. Ambos, bien. Hace años me dedico a entrar gente a la distancia. Ah, perfecto. Lo que pasa es que jamás va a haber una publicación mía en ese sentido. Ok, ok. Bueno, pero si alguien quisiera contar con... Me manejo siguiendo ciertas reglas que para mí son reglas de obra. Bien. Como ser la siguiente. A ver. Cuando alguien está buscando un entrenador, que realmente no busca un entrenador, buscan un personal trainer o un coach online. Ajá. A día de hoy es así la cosa. Sí. De hecho, me han escrito varias veces, me preguntan, ¿vos haces coaching online? Digo, no, yo entiendo a la gente, ah, te explica. No es lo que está pasando. Coach online. La estupidez... Sí, son parados. ...para no irse nunca. Ahora, cuando a ellos me preguntan, Alberto, ¿qué entrenador me aconsejás que contrate porque me quiero preparar para un torneo o por la necesidad que sea? Y me diga, mirá, no sé cuál puede ser el mejor, pero te puedo dar un par de pautas para que sepas a cuál no contratar. Bien. ¿A quién no contratar nunca? A el que se publicita. Bien. Es verdad. El tipo que se publicita no es un buen entrenador. Ojo, haré una aclaración necesaria. Toda regla tendrá su excepción. Pero la aparición de alguna excepción a la regla es la que la confirma también. Claro, claro. Normalmente, normalmente, los que se publicitan como coach, son gente que nadan como fuese en el agua las redes sociales, pero nunca estuvieron debajo de una barra de sentadilla con 220 kilos. Claro, tal cual. Tal cual. Tal cual. El chamuyo de hoy en día, los falsos gurúes de todo, para hacer plata, para ganar minas y para tener lomo. Podríamos ir cerrando entonces la nota con esto último. Sí. Perfecto. Haremos nuevas entrevistas, porque seguramente estoy gagá y me quedé con preguntas. Haremos próximas entregas acá con el señor Calabrese. Cuando gustes, digo, sigo tu discusión. Muchas gracias. Bueno, primero, porque me encanta el estilo que usás para transmitir. Y aparte, porque creo que estamos del mismo lado de la lanchera. Estamos del mismo lado. Estamos de dar la batalla cultural que otros dan en el campo, supongo, de la política. Nosotros lo hacemos dentro de lo que es lo ideológico deportivo. Exacto. Estamos yendo cuando la corriente es masiva y que está arrasando con todo. Estamos todos del mismo lado. Estamos del mismo lado. Sí, señor. Sí, señor. ¿Algún problema? No, no, no. Estoy escuchando. Estoy escuchando. ¿Qué problema va a haber, Padilla? Bueno, Alberto, por último. Me gustaría que le hable... Hay mucha gente acá que nos está viendo. No sé, que le hables a la gente, que le digas algo sobre culturismo. Alberto, te manda saludos mi amigo Darío Feder, el que hizo el programa anterior sobre el tema monetario. Le mandamos un beso a Darío. Me manda un saludo a Calabrese, que tiene amigo. Darío, lo sigo por Facebook. Sigo cada una de sus publicaciones. Un grande. Para, por ahí, la gente estrictamente del mundo del culturismo quizás no lo conozca, pero lo pueden encontrar en Facebook. Sí. Por ese nombre, José Feder. José Feder. El nombre que tenía un gran economista alemán del siglo XX. Y él hace unas publicaciones muy interesantes. Obviamente que van a contrafilo de las publicaciones a las cuales el común de la gente normalmente accede a través de los medios hegemónicos. Claro, tal cual. Pero es alguien muy, muy interesante para leer. Buenísimo. Bueno, Alberto, te mandamos un beso enorme. Gracias por, justamente, por, bueno, por haber accedido a la nota, por haber, nada, contado un poquitito todo, todo, digamos, todo sobre el tema del culturismo. Hay mucha gente que obviamente sabe, hay gente que no sabe. Quedamos, entonces, al habla para una próxima entrevista. Y en el caso que estés por Buenos Aires, también estás invitado al piso. Ah, yo estaría bueno. ¿Cindía, venís para acá? Bueno, esa era la idea original cuando se presentó la posibilidad de concurrir al programa. Era hacerlo en persona, pero como cada culturía de semana se hace muy complicado el viaje durante la semana. Sí, tal cual. Bueno, así sea medio improvisadamente, con la tecnología que disponemos, tratamos de estar presentes, cumplir conmigo y con uno mismo también, que esto que se hace, que es lo que llamamos hacer escuela de la buena, no se hace por un afán de merca chifre, se hace por un afán de ser docente vocacional de una disciplina deportiva que amamos. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto.